¿Está bien la ropa? Perfectamente. Bueno, menos las botas. Me aprietan un poco. Oye, ¿estás seguro de que este vestuario es el típico, Doc? Desde luego. ¿Es que no has visto ninguna película del oeste? Claro que he visto, Doc. Pero Clint Eastwood nunca iría con esta pinta. ¿Clink qué? Ah, claro. Tú aún no le conoces. Marty, tienes que ponerte las botas. No puedes llevar este calzado futurista en 1885. Ni siquiera deberías llevarlo en 1955. Está bien, Doc. Me las pondré en cuanto llegue allí. Te lo prometo. De acuerdo. Ya está todo. He puesto gasolina en el depósito. He guardado tus ropas del futuro. Y por si te hiciera falta, he puesto pilas nuevas en el walkie-talkie. ¡Oh! ¿Y tu arte parto volador? ¿El aeropatín? Sí. Oye, Doc. ¿Volver andando desde aquí hasta Hill Valley va a ser todo un paseíno? Es el plan más seguro. No podemos arriesgarnos a enviarte a una zona poblada o a un lugar indeterminado. Geográficamente correrías el peligro de estrellarte contra un árbol que hubiera estado allí en el pasado. Esta zona ha sido siempre campo abierto. Donde vas no hay carreteras y el terreno no ofrece peligro alguno. Tienes espacio de sobra para frenar el coche cuando llegues. Por ahí detrás hay una pequeña cueva. Es el lugar ideal para esconder el vehículo temporal. Bien. Los nuevos tiempocircuitos ya se han calentado. Activaré los circuitos. Te envié la carta el 1 de septiembre, así que te enviaré al día siguiente, miércoles 2 de septiembre de 1885, 8 de la mañana. A mí me mata el lunes 7. Tienes 5 días para localizarme. Trabajé como herrero, así que debía tener una herrería en algún sitio. Lo que tienes que hacer ahora es conducir el vehículo temporal directamente hacia esa pantalla y acelerar hasta 140 por hora. Un momento. Si me lanzo hacia la pantalla, me estrellaré contra esos indios. Marty, tienes que pensar en cuatro dimensiones. En el instante que te traslades al año 1885, esos indios desaparecerán. Qué bien. Buena suerte por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto.